¡Hola Zocolocos! Vamos con los ingredientes de nuestro bizcocho de yogur. Evidentemente vamos a necesitar una medida de yogur natural, tres huevos, ralladura de un limón, un sobre de levadura y luego vamos a usar azúcar, dos medidas de yogur que vamos a utilizar. De harina, harina de repostería, vamos a utilizar tres medidas de yogur y de aceite, que es aceite de girasol, no aceite de oliva, vamos a utilizar una medida de yogur. Bueno, lo vamos a ver ahora mismo como se hace. Vamos allá con nuestra receta de bizcocho de yogur. Lo primero, tres huevos, lo que hacemos es, abrimos los tres huevos y batimos bien con la ayuda de un tenedor, una garilla, batimos bien hasta que prácticamente duplique su volumen, así. Entonces vamos justamente con el ingrediente estrella de este plato que es el yogur. Añadimos un yogur natural y lo mezclamos. Ahora añadimos la ralladura de un limón. Y a continuación, utilizando el envase vacío del yogur, vamos a añadir la medida de un yogur de aceite, aceite de girasol. Y ahora mezclar otra vez. Utilizamos la medida del yogur para añadir dos medidas de azúcar. Una y dos. Y volvemos. Y vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos que añadir la harina, vamos a mezclarla previamente con la levadura en otro bol. Entonces, de harina, harina de repostería, vamos a añadir tres medidas de mi yogur. Uno, dos y tres. Un poco menos, porque me ha caído un poco por fuera. Tres, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es, lo mezclamos con mi sobre de levadura. Lo mezclamos bien con la ayuda de una cucharita. Ahora tenemos que echar la harina en la otra mezcla que tenemos. Pero para ello, ya sabéis que es necesario espolvorearla. Entonces, con la ayuda de este colador grande, lo que voy a hacer es ir añadiendo mi harina, mi harina con levadura, y ahora voy a espolvorearla. Ahora ya solo nos queda mezclar bien la harina, integrarla bien junto con la otra masa. Sobre todo lo importante es que no se formen grumos. Ya tenemos, como veis aquí, todos nuestros moldes que están enharinados y ahora lo que vamos a hacer simplemente es, pues, añadir con ayuda de una parcilla nuestra masa. Ahora, ¿qué hago? Pues simplemente introducirlo al horno. El horno es muy importante que esté precalentado. Lleva un buen rato a 180 grados. Mirad, mirad. Bueno, aquí tenemos nuestros bizcochitos. El bizcocho grande, los dos pequeñitos que acabamos de sacar del horno. Bueno, ahora voy a preparar un glaseado para echárselo por encima. Para ello lo que he hecho es, en un molinillo he convertido el azúcar, azúcar blanco, en azúcar glas. Y es muy sencillo, esto simplemente le voy a echar un poquito de agua, pero muy poquito así. Y lo que hago ahora es revolver hasta convertir esto en un glaseado. Bueno, necesita un poquito más de agua. Ahora vamos a añadir simplemente el glaseado por encima, lo extendemos un poquito y dejamos así que caiga. Hemos puesto debajo papel. Bueno, aquí tenéis el resultado por dentro. Yo creo que ha quedado súper esponjoso.